¿Cómo hace Google para ubicar la información solicitada tan rápido? ¿Cuál es la palabra más buscada? ¿Qué servicio le puede prestar este buscador a un empresario? ¿Y cómo gana dinero? Diálogo de Camilo Durán con Daniel Herzakov, el director de Nuevos Mercados de Google para América Latina. Camilo Durán, entra al radar. ¿Qué hace Google en Colombia? Bueno, nosotros lanzamos la oficina de las operaciones de Google en enero de este año. Empezamos con dos personas, hoy somos 20. El negocio de Google es a través de publicidad. Así que el equipo aquí está ayudando a las empresas grandes, medianas y pequeñas a usar Google para hacer más publicidad y crecer su negocio. Sí. Bueno, Google domina el mundo de la búsqueda. Es decir, tiene el 65% del mercado. Sí, mundialmente. Y hemos ganado la confianza del consumidor. En Colombia es un poco mayor, es alrededor del 90%. Pero cada día tenemos que merecer esa confianza porque el día de mañana puede cambiar de buscador. Sí. Pero seguimos innovando para merecer la confianza del consumidor. Uno se pregunta cuando usa Google, busca una información, ¿dónde gana dinero Google? Porque yo busco un restaurante o busco un hotel, pero no sé cómo gana Google Plata. Sí, sí, sí. Y todo parece Google gratis. Si Google es una empresa con fin en lucro, ¿qué hacemos al lado, a la derecha o arriba, si se dice anuncios patrocinados? Entonces, esos anuncios que son relevantes a la búsqueda, si alguien hace un clic, Google gana una platica y lo llevamos al sitio de esa empresa. En ese modelo de negocio que pago por acción, pago por algo fijo, Google este año en el mundo va a ganar alrededor de 40 mil millones de dólares. Así que hay gente que hace clic sobre esos anuncios. O sea, ¿cuántos clics hay en Google al día? Bueno, en el mundo unos 3 mil millones de búsquedas y alrededor de un porcentaje chico, de 2 a 5 por ciento, de la vez que hace una búsqueda, lo hace por un anuncio. ¿Qué es lo que más busca la gente en Google? Hemos encontrado cosas de entretención, de una estrella de fútbol o de música, pero la cantidad de búsquedas que está vinculado a las compras, de qué carro comprar, qué ropa comprar, está aumentando. Y eso es donde hay una oportunidad grande para los empresarios de todo tamaño. ¿Cómo hace Google para poder ubicar tan rápidamente la información que yo estoy buscando? Sí, eso fue, son genios que inventaron este sistema hace 13 años atrás haciendo su PHD en Stanford. Y que usaron pensando que las cosas que son más relevantes ya tienen un link en otra página. Entonces empezaron a leer estos links entre páginas y decir, bueno, si son más relevantes, lo vamos a subir. No se paga para subir en las métricas de Google. Tiene que ser más relevante, tener mejor contenido y ya tener una respuesta a la pregunta que el buscador está haciendo. Sí. ¿Cómo está Colombia comparada con las otras regiones de América Latina en el uso de tecnología digital, en el uso de computadores y obviamente en el uso de Google? Por eso es por esa razón que hemos lanzado una oficina ya de 20 personas y manejamos la región desde Colombia, por la oportunidad que hay en Colombia. Hoy día más que 50% de la población de Colombia está vinculada a internet y eso está solo aumentando entre 10 y 20% año por año. Uso de móviles y internet por móvil está incrementando mucho. La verdad, hicimos un estudio el año pasado de todos los países, de 100 países del mundo donde no tenemos oficina aún y el país con mayor cantidad de oportunidad para Google, digamos, de publicidad, que todavía no ha entrado por el mundo de internet, fue Colombia, en todo el mundo, digamos. Y por eso lanzamos esa oficina junto con oficinas en Chile y Perú para tratar de ayudar a los empresarios de todos tamaños a aprovechar internet para hacer negocios. Un empresario que lo está escuchando en este momento, ¿qué servicio le presta Google a él? Una persona que tiene, por ejemplo, un almacén de ropa. Invito a ese empresario a usar Google y hacer una busca de su marca, hacer una busca de su producto, hacer una busca de su industria y vas a ver qué información está encontrando. Y que eso es el momento relevante. Nosotros hicimos un estudio ese año en Colombia de cómo la gente toma decisiones de compra y nueve de cada diez personas busca primero en internet antes de hacer una compra en la tienda. Entonces la gente llega ya sabiendo qué quieren, qué precios y la responsabilidad o la oportunidad para el empresario y se esté cuando la gente está buscando. Pero uno compra ascensores por Google o aviones por Google. No le compra, pero toma decisiones, la verdad, de qué avión tomar para ir a un país, qué empresa usar. Yo creo que el tema de la industria de travel, de viajes, es el modelo de negocio que está cambiando en internet. La gente ya no llega a la agencia para tomar decisiones, lo hacen a través de internet. Yo creo que lo que hemos visto nosotros es los de viajes, de celulares y también de tener internet en su casa. Esas son las cosas que la gente más busca en Colombia y después tal vez entra en Google o entra por internet o entra a la tienda para comprarlo. ¿Llegará un día en que Google cobre por que la información de una persona esté en Google? No, no. Google su misión es organizar y hacer útil toda la información del mundo. Y nosotros lanzamos varios productos como mapas de Google, Google Earth y varios otros productos que están en YouTube, que es para ayudar al usuario a entender y organizar la información del mundo. Google está yendo tratando de aplicar ciencia al mundo de publicidad y eso es donde va el negocio. Pero el uso diario de Google es gratis y siempre va a ser. Daniel, cuando yo miro por ejemplo en Google Maps el mapa de París, eso que estoy viendo de París, ¿es tiempo real? Bueno, nosotros sí tenemos una tecnología que se llama Street View, donde hemos grabado las calles. No está en tiempo real, pero sí hemos grabado cada rincón del país. Es algo que estamos ya buscando atraer a Colombia también. Y se puede dar la vuelta, o sea, uno puede mirar la calle en 360 grados. Y ese tipo de información es usando la tecnología para ayudar a la gente. Hay gente hoy día que compra casas mirando el barrio en donde puedes estar. Y ese tipo de cambio. Yo creo que hay que pensar que el internet es un producto revolucionario que todavía no estamos percibiendo los cambios. Toma el carro. Demoró 20 años para el carro. Tomaron una implicación, pero la gente puede vivir en Chía, vivir afuera de la ciudad porque el uso del carro. Entonces, cambió la manera de hacer finca raíz. Lo mismo está pasando hoy día en internet. Están usando internet para hacer una cosa, entretenerse, buscar información. Pero todos los negocios se van a cambiar porque gente tiene acceso a información. Las empresas que prestan atención a ese cambio lo van a aprovechar. Los que no, lo van a quedar atrás. Bueno, ustedes lanzaron un nuevo teléfono. Sí, eso fue hecho con uno de nuestros socios. Tenemos varios socios en el uso de la plataforma Android. Es un buen ejemplo. Antes de Google hubo otras plataformas de usar el móvil, pero Google entró con una filosofía que debe ser abierta. Cualquier uno puede desarrollar sus aplicaciones. Y hoy día hemos ganado el market share más grande en el mundo de uso de aplicaciones móviles. Entonces, yo creo que es un negocio para nosotros que está bien vinculado a la búsqueda. La mitad de las búsquedas hoy viene del móvil. Gente en el momento quiere saber dónde es el restaurante más cerca. Entonces, el 50% del uso de Google Maps viene del móvil. Así que el tema móvil es parte de un pilar estratégico por todos nuestros negocios. ¿En qué va a afectar la suscripción del TLC a nosotros en estos negocios? ¿Qué vamos a beneficiarnos como colombianos con el TLC? Yo creo que en este caso el internet es que te va a ayudar. Yo creo que gente va a estar buscando proveedores aquí en Colombia para hacer negocio. Gente va a estar tomando decisiones con quién puede hacer negocio, importar o exportar a Estados Unidos. Mucha más gente va a viajar a Colombia hoy desde cualquier parte del mundo. Tiene que estar listo Colombia y los empresarios en Colombia para tener una respuesta, tener su tienda, tener su huella digital y tenerlo listo para hacer negocio. El TLC lo va a facilitar mucho y el internet viene pegado a eso. Y que ingenieros colombianos puedan trabajar con Google en otras partes del mundo, ¿lo va a facilitar el TLC? Yo creo que en este tema de los visas siempre. Google busca el mejor talento del mundo. De hecho, hace tres meses estuvimos aquí buscando talento en ingenieros colombianos para ayudar. Hoy día tenemos unos 20 colombianos trabajando en otras partes del mundo y queremos ampliar. Hay mucho talento en Colombia y yo creo que esos acuerdos sobre los visas solo lo va a facilitar. Pues Daniel Herztakov, muchas gracias por estos momentos. Muy interesante todo lo que nos cuenta. ¿Y aprendió español por Google? Sí, lo aprendí por mi señora colombiana. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches. A ustedes muy buenas noches, señores televidentes. Ahí está Google. O sea, en Google aparece todo. ¿Todo? En Google encuentro unas notas hechas por todas las... Claro, las que no vimos en el radar, claro. Aparece, aparece lo que sea entonces, ¿no? Bueno, señoras, por Google encontramos nuestra frase del día. Para terminar hoy en radar. Del Papa Juan Pablo II. Del Papa Juan Pablo II. ¿Se acuerdan de él? Claro. Gran santo. Señor. La violencia jamás resuelve los conflictos. Ni siquiera disminuye las consecuencias. 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 Ni siquiera disminuye las consecuencias.